En el centro de Bogotá se hace mantenimiento a las plantas verticales para proteger el aire en un sitio altamente contaminado por gigantescas camionetas con motores diésel y de alto cilindraje. Es el único lugar del centro de la capital colombiana en donde las plantas oxigenan el aire. Desde el centro de Bogotá, para Tiene News, canal de la política mundial, Juan Carlos Martínez, periodismo político puro, 40 años.